Amigos, a quienes se van conectando con la señal de BPI TV, así los recibimos, con ese espectacular amanecer. Hemos hecho el monitoreo desde que arrancamos en el programa a las 7 de la mañana y miren ahora qué bonito amanecer que tenemos el día de hoy. Con este amanecer, para las personas que se van conectando con nuestra señal, nosotros los recibimos y continuamos con más de buenos días a esta hora. Como cada jueves, recibimos a nuestra compañera Gabriela Perozo para que nos ponga en perspectiva los temas que son noticia en Venezuela y los países de la región. Gaby, buenos días, bienvenida. ¿Qué nos tienes para hoy? Hola, buenos días Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí. Bueno, yo creo que en primer lugar debemos analizar lo que sería esta nueva etapa, no sé cómo calificarla, de la revolución bolivariana. Esta supuesta lucha anticorrupción. Hay miles de artículos, Marjorie, todavía yo creo que no entendemos bien qué está pasando con una de las máximas figuras de esa revolución. Yo podría calificar que hay como cinco grandes líderes, ese era uno de ellos y hay muchas aristas aquí a tomar en cuenta. En primer lugar, ahí no solamente se está descabezando o por lo menos se está apartando de la estructura gubernamental o dictatorial del régimen de Nicolás Maduro a Tarek el Aysami, sino también se están retirando algunas fichas importantes. Se han practicado más de 19 detenciones a nivel nacional y dicen que esto apenas comienza. Aquí no se trata es que se destapó un caso de corrupción, sino que ellos a motos propios por decisión personal decidieron destapar esa corrupción, porque conocemos muy bien lo que pasa en este tema de la corrupción. Se habla de más de tres mil millones de dólares. Imagínate todo lo que podrían hacer los venezolanos con tanto dinero. Por ejemplo, lo que se ha disputado tanto en Inglaterra son dos mil millones de dólares. Esto es más que eso, que en teoría se habrían apropiado unos pocos. No sabemos si realmente se trata de una pugna interna. Es lo que todo el mundo dice, que si Tarek el Aysami tenía alguna aspiración política. Recordemos, y lo hemos hablado aquí, Marjorie, que en el PSUV no necesariamente tiene que ser el único Nicolás Maduro. Hay otras opciones dentro de su régimen para ir a elecciones, a pesar de que no son elecciones reales. Pero hay quienes se preguntan. Hugo Chávez lo colocó a él eternamente. Y obviamente las aspiraciones personales en todo ámbito están allí. No sabemos si Tarek el Aysami las tenía. Yo creo que no era un hombre de ese tipo. Hay otra teoría que también me parece interesante, que la da Joseph Humire, quien se encarga de ese centro de pensamiento dedicado al tema de seguridad nacional y que se especializa en el crimen organizado. Él asegura que Tarek el Aysami pasaría a otro tipo de funciones más informales. Recordemos que tiene amplios lazos, por lo menos así lo ha señalado el gobierno de Estados Unidos, con organizaciones como Hezbollah, con Irán, con organizaciones terroristas. Han habido algunas investigaciones periodísticas que dan cuenta que él, cuando era ministro de Interior y Justicia, incluso otorgó pasaportes a personas vinculadas a estas bandas terroristas. Pero este hombre es todo. Supuestamente lava dinero, ha sido acusado por Estados Unidos de blanquear dinero, de estar en el tema de narcotráfico. Son muchas las aristas que se desprenden de su figura. Y allí la gran duda que tenemos es si realmente hay un divorcio entre él y Nicolás Maduro o si no. Si esta teoría en que él va a pasar a una función mucho más no oficial, haciendo los tratados con Irán, incluso con países como Arabia Saudita, que está interesado en el oro venezolano y que podría establecer una cantidad de acuerdos con Venezuela, eso no necesariamente supone una purga dentro del chavismo, sino que sencillamente él pasaría a otras funciones. Si acaso hay un divorcio y todavía no lo han detenido o no sabemos si lo van a detener, si apenas está en investigación y él sale del país, él se podría convertir en una figura como Luis Ortega Díaz, quien fue fiscal de la Nación, o como Ramírez, que también estuvo en el mismo cargo estratégico en Petróleos de Venezuela, como ministro de Energía de Venezuela, y podría entonces comenzar a soltar la sopa, como decimos en criollo los venezolanos. Eso no sabemos si va a suceder o no. No sabemos en qué estado actual existe. Lo que tenemos que tener muy claro es que esto lo destapa el régimen de Nicolás Maduro con una intención, buscando algún tipo de retórica, algún tipo de discurso. Por ejemplo, recordemos que tiene dos años lavándose la cara en el tema económico, que todo está bien, que hay transparencia, liberó el dólar, y obviamente una de las deudas pendientes que tenía con los venezolanos es el tema de la corrupción. Pero no se nos puede perder el foco, perder el hilo, en decir que ahora sí están luchando con la corrupción y que van a limpiar, porque así como se perdieron estos 3 mil millones de dólares, son miles de millones de dólares que se han perdido. Por ejemplo, en casos específicos relacionados al petróleo, se habla que el 86% de lo que debía volver a los venezolanos no estaba volviendo. Mandaban los cargueros, mandaban la energía, el gas, el petróleo, y el dinero no retornaba a Venezuela. Por tanto, el tema de la corrupción es un tema sistémico que está enquistado en este régimen, y ellos han decidido develar esta trama particular con una intención, porque además no estaban obligados a hacerlo. Lamentablemente no hay organismos de control. Y ojalá que Estados Unidos tampoco sea ingenuo en este caso, porque veíamos las declaraciones que se daban a través de la Casa Blanca diciendo que, bueno, que confiaban en que se iba a hacer una investigación transparente. No entiendo cómo pueden confiar en un investigado y un investigador, ambos que han sido acusados por el gobierno estadounidense, que existen recompensas en su nombre para que alguien colabore con el arresto. Creo que no debemos confiar ni en unos ni en otros, y saber muy claro que estamos hablando de estos mismos actores que se manejan entre un supuesto gobierno, pero que obviamente tienen actividades oscuras que en definitiva afectan a todos los venezolanos. Gaby, para mantenernos con el tema de Venezuela, ¿cómo calificas lo que ha sido esta actualización del informe sobre derechos humanos que reveló la ONU el día de ayer sobre el caso específico de Venezuela? Bueno, el Consejo de Derechos Humanos, recordemos que tiene como una ambigüedad absoluta e histórica, en que ese Consejo de Derechos Humanos han estado como miembros justamente funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, o le han dado la oportunidad a Cuba o a otras naciones que precisamente han sido calificadas de violadores de derechos humanos. Sin embargo, tener esa llama viva, que nuevamente se escuche a las organizaciones no gubernamentales, a todas aquellas que luchan justamente por preservar los derechos humanos en Venezuela, es sumamente importante. Yo creo que la función primordial aquí de Naciones Unidas ha sido esa misión de evidencias de los hechos que han ocurrido, que ha sido también fundamental para que la Corte Penal Internacional pueda tener una mirada más profunda. Y ahí, en ese Consejo de Derechos Humanos, rescato el llamado que se hacía a que nuevamente se reactive ese llamado específico a que esa misión de verificación de hechos de manera independiente pueda pisar suelo venezolano, pueda investigar de manera independiente dentro del país. Recordemos que, bueno, estuvo la oficina de Michelle Bachelet, hay algunos funcionarios de Naciones Unidas dentro del país, y ellos adicionalmente están tratando de poder administrar todo ese tema de los fondos que fueron firmados el año pasado. Sin embargo, no se ha podido hacer de una manera más profunda esa investigación. Obviamente se rescataba el tema de los presos políticos, se hacía un llamado, lo hacía el comisionado, el alto comisionado para los derechos humanos, a que los presos políticos sean liberados, y adicionalmente se respete el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país. Yo creo que es algo fundamental. En ese informe que reseñábamos hace dos semanas de Freedom House, se evidenciaba que eso no ha mejorado en nada. Si bien habían algunos espacios democráticos mínimos en el tema de Venezuela, el tema de los ataques a las organizaciones no gubernamentales, y que son apresados por razones políticos en diferentes instancias los ciudadanos del país, eso permanece intacto, y por tanto hay que seguir luchando porque ellos sean liberados y no sean perseguidos aquellos que justamente velan porque se respeten los derechos humanos en nuestra nación. Hay otra situación que mantiene en tensión a varios países, entre ellos Estados Unidos. Luego de la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional en contra del presidente ruso Vladimir Putin, vemos ahora cómo el presidente chino Xi Jinping se reúne con él esta semana en una especie de espaldarazo para estrechar lazos. ¿Cómo impacta esto la invasión de Rusia a Ucrania y sobre todo la posición de Estados Unidos y el resto de sus aliados de Occidente? Bueno, es que el mundo pareciera que está al revés, Marjorie. Es impresionante cómo han ido calando y ganando terreno naciones que deberían ser condenadas por sus acciones porque claramente están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el mundo ahora tiene una especie de doble moral. Durante más de 20 o 30 años ha venido calando esa idea de que la democracia no necesariamente es el mejor sistema de gobierno siempre ha tenido algún tipo de defecto porque todo lo que tiene que ver con político y los seres humanos por naturaleza tiene defectos. Pero esa democracia garantiza la separación de poderes y que unos se puedan controlar con otros. Sin embargo, esas naciones autocráticas donde solamente hay una línea de pensamiento y no se controla el poder, sino que el poder en sí mismo se ejerce de manera completa, esas naciones han decidido unirse. Y aquí quiero hacer como una especie de análisis geopolítico de lo que está pasando. En primer lugar, Vladimir Putin efectivamente le lanzan esa orden de captura y visita por primera vez Ucrania y tres territorios que habían sido invadidos y que siguen siendo tomados por militares rusos. En un lugar donde han muerto miles de civiles donde explotaron un teatro, edificios residenciales él va y dice tengo orden de captura internacional y yo paseo por el mundo como me da la gana y al día siguiente recibo a la segunda mayor economía del mundo, a China. Hay una gran preocupación del mundo de los países occidentales de que China pueda suministrar directamente armas a Rusia para que pueda continuar con esta invasión a Ucrania. Porque no se trata de Ucrania se trata justamente de una lucha entre Occidente y entre Rusia para que estas autocracias o las democracias de Occidente puedan seguir teniendo un liderazgo. Hay una gran diferencia entre las democracias occidentales donde tú puedes ver mucha diversidad temas capitalistas, socialistas pero al final son democracias y países autocráticos como China, Rusia, Irán o otros países en donde justamente no hay libertades civiles. Y vemos que China pareciera que no decidió darle armas pero sí le va a dar dinero en efectivo a Rusia y eso es prácticamente lo mismo. ¿Qué acordaron? Van a enviar petróleo y gas directamente de Rusia a China con unos pine line y unos sistemas que van a construir de manera acelerada. China se compromete a llenar esos espacios que dejaron las empresas de Occidente que se retiraron de Rusia por la invasión a Ucrania. Grandes transnacionales, empresas de comida, de alimentos, de servicios que abandonaron Rusia. Ahora Asia podría ocupar ese lugar fundamental. Entonces tienen energía, tienen comercio, van a hacer también más temas de agricultura. le permiten a Rusia poder negociar en Latinoamérica con la moneda china. Todo esto con un plan a largo plazo para debilitar al dólar. Es decir, estas naciones se están aliando. Incluso también vimos alianzas entre Arabia Saudita, el mayor poder petrolero del mundo, aliado con Irán, un enemigo histórico y que sabemos en qué anda Irán, justamente enriqueciendo uranio, tratando de avanzar en su programa nuclear, y promoviendo el terrorismo en el mundo entero. Todas estas naciones han decidido permanecer viendo qué hace Occidente, pero comenzar a hacer alianzas a largo plazo. Y es muy delicado entonces lo que pasa, porque si ellos logran tener control de la moneda, del sistema político, no es lo mismo. Obviamente Estados Unidos ha sido criticado por el tema del imperialismo, pero ellos no andan amenazando con guerras o disminuyendo las libertades civiles en el mundo entero. Estos países tienen un sistema nada democrático, autocrático, con relaciones oscuras, influencian de una manera negativa a la región, por ejemplo, a Latinoamérica, y sería ese nuevo orden mundial. ¿En qué manos caeríamos? No sé. Pero es muy delicado y hay que estar muy atentos a este tema. China podría intervenir de manera directa en este tema de Ucrania. Ellos hablan de un papel de paz. Le entregaron un papel a Vladimir Putin que no va a funcionar porque Vladimir Putin no está dispuesto a renunciar a algunos de los terrenos que ya tomó por asalto en Ucrania. Por tanto, parece que ese fue un saludo a la bandera. Ese supuesto acuerdo de paz que sería impulsado por China realmente se trata aquí de dinero y de adicionalmente que estos países puedan seguir con un intercambio energético de minerales, de comercio, de alimentación y también de armas y otro tipo de municiones para el mundo entero que son muy delicadas y que nos colocan en una situación muy particular, sobre todo también con la amenaza que se puede dar en Taiwán, en donde los países occidentales sí podrían intervenir. Gracias por este análisis, Gaby. Y otro tema que es noticia y gana cada vez más centimetraje y espacio en los medios aquí en Estados Unidos es lo relacionado a las diversas causas de investigación que se le siguen al expresidente Donald Trump. Incluso vemos titulares que dicen el drama legal cada vez más intenso de Trump podría arrastrar a Estados Unidos más cerca de un precipicio histórico. Háblenos acerca de lo que está ocurriendo en este momento con el expresidente Donald Trump. Bueno, hay demasiadas investigaciones. Tienen desde que él comenzó su administración hacer esas investigaciones. Algunas se han caído, otras han quedado dormidas, pero llama la atención y todos los medios lo reconocen así, que el caso más pequeño, el que estaba a punto de vencerse, porque es un caso que se remonta a antes de su campaña electoral, al parecer su relación con una actriz porno aquí en Estados Unidos, a quien él le habría pagado para comprar su silencio. No se trata del pago que se le hizo a la mujer. Me llama muchísimo la atención el tema de la justicia aquí, porque pareciera que es completamente legal que tú hagas un pago, incluso lo hacen las empresas. Aquí no es usual en Venezuela, pero aquí, por ejemplo, tú trabajas unos años a una empresa y te pueden hacer firmar con esa empresa un acuerdo de confidencialidad donde tú no puedes revelar nada de lo que hayas hecho con esa empresa, no puedes ir a competidores, o sea, te hacen una serie de medidas para comprar tu silencio una vez que te vayas de allí. De alguna manera, Donald Trump habría comprado el silencio de esta actriz, pero el tema no es si le pagó o no los 130 mil dólares, sino cómo se declaró ese dinero, de dónde salió ese dinero, hay quienes dicen que venía de la campaña electoral, del dinero que él estaba recabando para la campaña electoral, hay quienes dicen que venía directamente de la organización Trump, el tema de si se declaró dentro de la campaña o no, en qué columna de todo el tema contable se colocó, ese sería el punto. Y lo que dicen es que esto es una falta, no es un delito que acarrea cargos criminales para nadie, y mucho menos para un presidente que en su momento estaba en ejercicio y que ahora es un expresidente de Estados Unidos. Aquí lo que se ha armado es un gran, no sé, un gran circo en donde vemos una cantidad de memes, incluso crearon figuras, fotografías digitales en donde supuestamente se ve el arresto del expresidente Donald Trump, que parecen absolutamente reales, él como batallando con los policías, la cantidad de memes es increíble, se decía que esto iba a ocurrir esta semana, pero no sabemos qué pasó, Marjorie, porque el fiscal ha venido posponiendo la reunión del gran jurado, que sería el que decide si se hace esta acusación y adicionalmente llama la atención que dicen que el objetivo o lo que podría suceder porque sucede con cualquier ciudadano es que se le haga la típica fotografía de cargo criminal a Donald Trump que se le logren poner las esposas que él se tenga que presentar ante esos tribunales de Nueva York, pero como se trata de un crimen menor, él volvería a su vida regular. Al parecer no hay fianza en este caso, pero tampoco debería haber una pena de prisión absoluta que lo deje tras las rejas, pero sí se haría el preprocedimiento. Entonces, esto ha sido increíble, él llamó a manifestaciones, hay personas que critican esto, el partido republicano ha tenido que tomar posición con respecto a esto, todo el mundo hasta Ron DeSantis ha defendido a Donald Trump porque dicen que se trata de un tema político porque es muy viejo, hay otras investigaciones que podrían ser más serias y podrían llevar a una acusación, pero en este caso en particular todo el mundo lo ve como un caso bastante débil, pero que obviamente ha movilizado la opinión pública de una manera increíble. Pareciera que es la semana que viene que se daría esa reunión, no sabemos si va a haber acusación o no, pero ¿qué pasó? Esto lo benefició en las encuestas nuevamente, lo fortaleció, los republicanos tuvieron que en conjunto los que lo quieren y los que no lo quieren pronunciarse de manera uniforme para defenderlo y aquí adicionalmente se alimenta también el discurso que tiene el partido republicano de que hay una politización de la justicia en Estados Unidos y ellos van a seguir profundizando en este tema. Así que vamos a ver qué sucede, él subió en las encuestas, no sabemos si luego baje, no sabemos si va a ser acusado, pero vamos a estar pendientes, yo creo que el mundo entero ha estado reseñando esta noticia. Así es, e incluso los analistas políticos dicen, como tú bien lo señalas, que más bien ha salido favorecido porque él señala que esto es una cacería de brujas y esta posición de víctima más bien ha ganado para él nuevos adeptos según este análisis. Gaby, gracias por acompañarnos el día de hoy, será hasta la próxima semana, estaremos muy atentos a las noticias que surjan en estos siete días. Feliz día para ti. Feliz día para todos, gracias. Era nuestra compañera Gabriela Perozo el día de hoy presentándonos su perspectiva periodística sobre todos estos temas que son noticias. Hacemos una breve pausa y ya dentro de breve estamos de vuelta con más de buenos días por BPI TV.